Demencia frontotemporal. Ese es el tipo de demencia raro e inusual que sufre el actor estadounidense Bruce Willis. A sus 68 años de edad, el actor de grandes películas como Armagedón ha sido diagnosticado con este padecimiento. Cuando hablamos de demencia solemos caracterizarlo con falta de memoria, pero en este tipo en particular encontramos pérdida de control sobre las emociones y otras funciones cognitivas. Pero lo que es especialmente trágico en un gran actor como Bruce es la pérdida de la afluencia verbal, algo que es fundamental para realizar su trabajo. Si la enfermedad sigue su camino típico, probablemente incluirá una desconexión lenta y una progresiva pérdida del juicio y control emocional, como así también una pérdida razonable de la capacidad de entender el qué y el por qué suceden las cosas. Muchas personas con demencia pierden sus habilidades neurocognitivas a través de diferentes formas, y todas resultan en atrofia cerebral, desconexión, evidente neuropatología, expresiones neuroconductuales de pérdida y demás formas de aturdimiento. La enfermedad de Alzheimer encabeza la lista de las demencias más comunes, pero también existen otras como las demencias vasculares, demencia por cuerpos de Lewy, demencias mixtas, demencias asociadas al Parkinson, Huntington u otras enfermedades, demencias por alcoholismo, HIV, enfermedad de Lyme o por alguna otra infección cerebral. La demencia frontotemporal es una variante particularmente interesante por ciertas razones. En primer lugar, usualmente aparece en pacientes relativamente jóvenes, con síntomas iniciales que se presentan entre los 50 y 60 años. En la mayoría de los casos, no hay una explicación genética, ni alguna otra explicación sobre su origen, salvo el viejo recurso de la medicina, la mala suerte. En segundo lugar, esta demencia tiene un pequeño impacto inicial sobre la memoria del paciente y sus habilidades cognitivas. El paciente tendrá dificultad para pensar en la siguiente palabra y, en última instancia, ralentizará su discurso mientras el cerebro lucha con la fluencia verbal. También tendrá dificultad para transmitir sus sentimientos y emociones en acciones rápidas y apropiadas expresadas en su mente y en su cuerpo, mientras su memoria permanecerá prácticamente intacta. En las otras demencias, la pérdida cognitiva puede estar muy marcada, mientras que el control emocional y la creación de discursos volubles se mantienen en mejor forma. Imagina el impacto de tener que lidiar con la fluencia verbal y con la calibración emocional y respuesta para un actor tan reconocido como Bruce Willis. Según todos los informes, Willis persiguió vigorosamente el trabajo que amaba hasta el momento justo en el que le diagnosticaron la demencia. Incluso sus colegas habrían visto que él estaba luchando. Lastimosamente, la falta de este tipo de autoconciencia es una consecuencia de la demencia frontotemporal. ¡Volomonito temporal! ¡Suscríbete!